Everybody wants to live the good life, but what is in your mind? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Sabes que todos los sueños se pueden hacer realidad? En este programa vamos a explorar todas las posibilidades. The good life. Every Tuesday at 7 p.m. hora de Miami. La Buena Funda. Muy, muy, muy buenas tardes, mis queridos amigos internauta, astronautas y radioescuchas. Estamos nuevamente con ustedes Milagro Arriaga, Flor Ángela Arriaga y Ana Teresa Peña. Sí, señor, aquí en vamos a tener un tema súper especial. Milagro, recuerden que para las lecturas del tarot pueden llamarla al 786-262-6557. 786-262-6557. Se las recomiendo porque yo personalmente lo hago con ella. También tenemos que... La lectura del tarot, sí. O sea, o sea, o sea, hay milagros. ¿Cómo que se llaman? Cochambrosa. También, si quieren hacerse una, ¿cómo es que se llama? Una carta natal o astral, llámenla porque ella como astrólogo es excelente. Le explica cada término de su carta, cada luna, cada luna negra, blanca, roja y colorada. Por otra parte, también Milagro les puede ayudar en la numerología para saber cuál es su misión de vida. Llámenla, 786-262-6557. Bueno, Milagro, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, para mí es un placer realmente estar con todos ustedes. Lamentablemente no lo puedo hacer todos los martes, pero trato de hacerlo todos los martes. Bueno, tú sabes que mucha gente trata de hacerlo por lo menos una vez al mes. Será de parte tuya. Por lo menos una vez a la semana. Yo iba a decir una vez a la semana. Una vez a la semana. Está fuerte. Por favor, Mario, no la escuche. Ana, qué lindo que estés acompañándonos hoy nuevamente. Gracias, mi amor. Me encanta que estemos en esta tertulia. Y hoy vamos a hablar sobre qué Milagro presenta. Hoy traemos a la palestra a la Atlántida. Yeah. La Atlántida, la búsqueda de la Atlántida, que la ha buscado Raimundo y todo el mundo. Eso es correcto. Y hay un montón de versiones diferentes acerca de la Atlántida, en la que todos coinciden es de que estaba en el Atlántico. ¿Será por eso el nombre? Sabrán ustedes. Yo quiero que ustedes me llamen o llamen aquí a nuestra estación de radio, al 1-888-565-14777. 1-888-565-1470. Y nos digan, ¿qué piensan ustedes de la Atlántida? ¿Existió? Es pura fantasía de Platón, que fue uno de los primeros que habló sobre el tema. Mili, ¿qué se ha encontrado? Yo sé que mucha gente ha canalizado cuestiones de la Atlántida, por lo que veníamos hablando y discutiendo en el carro. Pero, háblanos un poquito, tú que tienes toda esa información. Bueno, dicen que la primera persona que habló sobre la Atlántida fue Platón y que lo escribió en uno de sus libros y de allí inspiró a un montón de gente. Entre esas inspiradas estaba Madame Blavatsky, que era una investigadora bien fuerte, pero también era muy psíquica y muy conectada a niveles etéricos y, digamos, a niveles psíquicos y de cuestiones de sectas, ya no religiosas, sino esotéricas. Madame Blavatsky decía que ella canalizaba información sobre algunos seres superiores, entre ellos los seres que crearon la energía Mahatma, y se le dicen los Mahatma, que son seres que tenían el poder de sintetizar, el poder de la síntesis, ¿no? Pero sí se dice que la Atlántida fue una ciudad, un país muy grande, que tenía una zona central, digamos, el país, ¿verdad?, como una gran isla, pero muy grande, con varias islas al norte, al sur, al sur, a los lados, ¿ok? Y que en la parte norte estaban los Toltecas, y que era una de las sectas, no sectas, de las razas o subrazas que habían en la Atlántida, porque se hablaba de varias razas, de siete razas. ¿Convergían siete razas? Lo que se dice es que sobre los Toltecas, bueno, los Toltecas, cuando ya vieron que venía la gran, el gran tsunami, el hundimiento de la Atlántida, dejaron pies en polvorosa. O sea, la peluca. La peluca olímpicamente. Y corrieron hacia América, ¿verdad? Y luego otros Toltecas, entre ellos estaba el rey Tot, se fue para Egipto. Correcto. Y fue quien creó el gran Egipto. Exacto. Se dice que esas pirámides y la Esfinge y todos esos monumentos tan gigantescos fueron creados en muy poco tiempo, gracias al poder de la mente del rey Tot. Ya. Porque ellos tenían el poder para materializar lo que querían. Ahora, ¿de dónde vino ese hundimiento de la Atlántida? Se dice que fue por una guerra que ellos tenían contra Lemuria. Yo tengo entendido que esa guerra comienza gracias también a la intervención de unos extraterrestres que empezaron a... O sea, los Atlantes eran bastante elevados, pero ellos empezaron a meterles el gusto por la pasión, empezaron a bajarles la vibración a los Atlantes y ellos comenzaron a ser más terrenos, más apasionados, más egoístas. Y por eso fue que se despertó esta guerra. No, y a tener esas ansias de conquista. Y empezaron a regarse por el planeta conquistando otros países y otros continentes. Y entre esos continentes estaba Lemuria, que era una raza diferente a los Atlantes y que estaban todo el tiempo en el OM, todos muy tranquilos, muy en paz, llevaban una vida muy sabrosita, pero muy conectados con quinta y sexta dimensión. Entonces, los Atlantes que antes estaban muy conectados con dimensiones superiores, habían bajado su vibración ya cuando empezaron con la guerra o a querer colonizar Lemuria. Se dice que ellos fueron los que acabaron con Lemuria gracias a las bombas atómicas y que al terminar con Lemuria, un poco tiempo después hubo un gran cataclismo porque ellos crearon eso y pues se vieron afectados también y por supuesto se hundió todo. Entonces, se pueden imaginar el karma que tienen o que tuvieron por tantos años. Que crearon. Que crearon. Que crearon realmente. Que crearon los Atlantes. Y por ahí dicen... Ajá. El continente perdido. Sí, señor. Que los cubanos eran parte de la Atlántida. Oh, my God. Y que la isla de Cuba era una parte de la Atlántida. Y entonces que las partes de abajo de la isla, en las profundidades, se consiguen algunas ciudades de Atlanta. Y yo vi un reportaje hace algunos años, en donde vi unas fotos espectaculares que tomaron unos submarinistas en una ciudad hermosa debajo del agua, en las costas de Cuba. Y enseguida el gobierno cubano los mandó a salir como tapón de guarapo viejo y impidió que fueran más submarinistas a estar investigando nada allá. De hecho, los cubanos dicen cuando cortaron esa parte, como que ya no estuvieran más, ellos decían que Cuba no podían estar abajo porque abajo estaba realmente lo que era la Atlántida. Por eso ellos cancelan esa operación debajo del agua y la investigación. Eso es correcto. Sí, fíjate que dicen que hay... Y que debajo de Cuba está parte de Atlántida al 100%. O sea que... Sí, dicen incluso que no solamente eso, sino que se consiguen incluso en Cuba hasta animales exóticos que no hay en mucha... O sea, que no hay en el resto de la... Sí, Cuba cancela la misión porque hay todo eso. Ellos no quieren que sepan realmente... Es que yo me... O sea, yo estaba buscando sobre la Atlántida porque una de nuestras radioescuchas, internautas o astronautas, nos escribió pidiéndonos que habláramos sobre la Atlántida. Y entre esas cosas, hablan también de lo que es la ubicación de la Atlántida en el Triángulo de las Bermudas, que es uno de los chakras del planeta más... Exacto. Que da más... Que ha dado más función. Claro, claro. Por lo menos que conocemos, ¿no? Quizás hasta los mismos... ¿Cómo se llama? Atlantes, usaron ese... Pues el poder de la... De esta... De este chakra o del Triángulo de las Bermudas para crear... O sea, qué sé yo. Es como una atracción que hay ahí, que dicen que todo buque, barco, que entra por esa... Es justamente esa parte, hay una atracción abajo que hunde. De hecho, los barcos... Dicen que se abre incluso un hoyo negro. Exacto. Se abre, eso lo he escuchado también. Y hasta los aviones ahí, cuando tú estás pasando por ahí, el barco se mueve más, los aviones han desaparecido ahí. Sí. Eso es un punto energético bien grande que hay ahí. Sí, bueno, de hecho, se describe que en la Atlántida, en el medio del continente, había un aparataje grandísimo de cuarzos que era el que le daba todo el poder y el que sostenía la Atlántida, el que sostenía la energía de la Atlántida. Se describe también en la Atlántida un aparato que funcionaba también con cuarzos y que era multidimensional y era como una puerta dimensional. Sí. Entonces, cuando las personas morían, las colocaban en esa... como una especie de plancha. Sí, yo sé lo que estás hablando. Ajá. Y de hecho, de hecho, hay, en los años 60 descubrieron eso, que hay, lo que pasa, no lo dicen por la misma cuestión, que quieren mantenerlo bajo de... Ay, qué fastidio. Cualquier cosa. Secreto. Secreto. Pero ahí el triángulo, no es porque, o sea, abajo hay una pirámide, ¿ok? Entonces, se hace el triángulo perfecto y ahí es donde dice milagro lo que está, lo que pasa. Sí, con los cuarzos. Hay una pirámide abajo. Sí. Totalmente. Ellos decían que, que ellos ponían al, al que se moría en esa plancha y el, la plancha se elevaba y llegaba un momento en que ese cuerpo se desvanecía. Sí, que era como para, para liberar al, al alma, al espíritu del cuerpo. del cuerpo. Exacto. En cambio, aquí los quieren preservar como de lugar, qué cosa. No, ya, imagínate, si eso ya no, no está a la mano de la gente, la, la gente entonces ya cogía otras costumbres o quemar el cuerpo o, o enterrarlo como se hace también. Se entierran o se, o se creman. Bueno, a mí que, a mí que me cremen, ¿verdad? Y el, y el cosito, el polvito que lo echen a donde les denota. I don't care and I don't mind. Pero mira, qué interesante la parte de la Atlántida. Ellos dicen que su comunicación era a través del pensamiento, no tenían, no hablaban, solamente hacían transmisión de, de pensamientos y entonces el idioma universal del que se habla también en la Torre de Babel, ¿te acuerdas? Que era solamente imágenes. No, no, pero supongo que lo debes haber leído, gorda. O sea, perdóname. Pero bueno, oye, este, en la Torre de Babel dicen que cuando se cae la Torre de Babel es cuando se cae, o sea, que la gente deja de percibirse sus pensamientos. Sí, es un simbolismo. Sí, que empezaron a hablar todo el mundo, todos los idiomas. Es un simbolismo, sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se perdió esa conexión a nivel mental de personas con personas? O sea, el hablar por la telepatía. Se perdió. Y eso, gracias a los atlantes. Vamos a buscarlos donde quiera que estén y los vamos a acusar con mi mamá. Ay, Dios mío, eso sí está grave. Que lo acusen con mi mamá. Sí. Mili, ¿y qué piensas tú en tus canalizaciones o en tus meditaciones? ¿Has visto, has tenido alguna vivencia en referencia a eso? Sí. En las, en varias canalizaciones y meditaciones, sí me he visto como parte de Lemuria. Pero yo pienso que cada persona vivió en Lemuria y vivió en Atlántida, de las que estamos ahorita vivas en el planeta. Ok. La mayoría, pues. O sea, tú eres una Lemuriana. Yo soy una Lemuriana y tú eres una Atlántida. Los de Lemuria supuestamente tenían la piel un poquito más oscura ¿viste? Que los de la Atlántida, que eran más blancos. Yo soy blanquita. Señores, este, aquí no vamos a hablar de racismo. O sea, que estamos en un programa que es para todo el mundo. Es la de. Creo que se me ofendió la niña. No, se pueden ofender afuera. Según la leyenda o lo que se cuenta sobre Lemuria, eran una raza muy amorosa que estaba en mucha armonía con la naturaleza. No eran tan de máquinas, tanta tecnología. Era todo, era paz, amor y lo que tú quieras. Y, sí, cómo no. préstamelo un rato, cómo no. Sí, déjame transmitírselo mentalmente, ahí vamos. Bueno, pero, bueno, y cuál era el empeño, a ver, ajá, qué viste tú, pues, en esas canalizaciones. que en el momento del hundimiento, tú sabes que con Lemuria pasó una cosa muy diferente a la Atlántida. Los lemurianos, pues, no se resistieron en guerra contra Atlántida. Atlántida llegó, como ellos no quisieron hacerle caso, no les paraban ni cinco, de alguna forma los destruyeron. Y ellos rechazaban mentalmente Lemuria el ataque de los Atlantes. Entonces, ellos decidieron mandarles una hermosa bomba, no sé cómo fue la cosa, pero acabaron con Lemuria. Lemuria, los lemurianos ya sabían que eso iba a pasar. ¿De qué edad estamos hablando? Que había bombas. Sí, claro. El tiempo, la edad de... Ah, sí, eso fue antes de... Eso es impresionante. Eso fue antes de la época de piedra. O antes o durante... Terminando la época de hielo, pensando... Terminando... Antes de la época de hielo. Antes. Eso es impresionante. Y te voy a decir que sí es cierto porque hay mapas en donde colocan las partes que están congeladas de Estados Unidos y de otros lugares. Y de Groenlandia y todo eso. Sí, como si fueran selvas, selvas pues, o sea, sin selvas, ¿cómo es que le llaman? Amazónicas. Tropicales. Tropicales. Entonces, y perfectamente detallados, los mapas perfectos, cartografiados perfectamente. Cuando se supone que no existía en esa época, nada. No, es impresionante. Es impresionante y como vuelvo a repetirlo yo, los países poderosos que quieren tapar el sol con el dedo, callando y matando gente, pues ya no más. Ya eso, eso está allá de anteojitos. Nada más necesitas ponerte los lentes, meterte en una computadora y ver el internet para darte cuenta de todas esas cosas. la gente de Lemuria ya sabía que venía, que eso iba a pasar y decidieron hacer una ciudad intraterrestre que es Telos. Entonces, comenzaron a mudar familias poco a poco, pero el problema sucedió antes de lo que ellos esperaban y solo unos pocos pudieron escapar a Telos. El resto se los trago el agua. Y ellos, para atenuar, como ellos conocían que cuando una persona muere con mucho miedo, ese miedo queda grabado en su genética y en la genética del alma y en sus archivos akashicos y cuando vuelve a nacer trae ese miedo. Ellos pusieron a cantar a unos seres muy especiales para que tranquilizaran con su voz y sus cantos a todo el resto de la población que no le dio tiempo coger para para Telos y entonces así se hundió. Sí, que decían que se iban a hundir en yo no sé cuántos mil años y resulta que fue mucho antes. que fue antes. Ellos ya tenían todo eso visto. Fíjate que aquí le llaman el continente Mu. Mu. o Lemuria qué cosa tan bonita y ahí no aparece Ariel 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 ¿Cuál? ¿El arcángel? No, la sirenita o ella no estaba en Lemuria ella no estaba ahí no y hablando de sirenitas no, no hablemos de sirenas porque después ya vas a decir que tú eres una sirena no chama pero sí las vi ¿ha visto la sirena? Vi una sirena eso es interesante la sirena lo de la sirena es interesante oh sí pero eso yo creo que lo vamos a dejar para otro programa para el próximo capítulo sí porque creo que nos quedan esos seres mitológicos que la gente pensó que era eso son cuentos historias mitologías todos siempre pensamos que eso era pura pura esto unas historias bonitas de hadas fíjate que que se pensaba que que los gigantes de un solo ojo era cuento los titanes y resulta que sí que se han conseguido los restos de esa gente grandota o sea tenían un solo tercer ojo más nada exacto tenían dos uno tercero no el tercero y el cuarto es suficiente con el tercero mira es interesante el hablar sobre sobre estas cosas porque cuando inventaron la bomba la fusión nuclear yo no sé dónde lo leí pero sé que lo leí que el que lo hizo dijo esto ya lo habíamos hecho claro y cuando sona y dicen que están sonando bombas nucleares dentro del planeta Estados Unidos y los países que las poseen haciendo pruebas nucleares dentro del planeta dañando al planeta este hay que yo pienso que hay que hacer algo aunque sea mentalmente energizar para que esto que pasó entre Atlántida y Lemuria no pase otra vez porque fíjate que estamos como repitiendo el cuento parece que no aprendiéramos de lo que ya pasó se nos olvida se nos olvida por eso lo repetimos hay una esperanza porque los los Atlantis fueron de de ser muy desarrollados y en regresión o sea regresaron a a una esencia animal nosotros venimos de nuestra esencia animal y vamos avanzando subiendo nuestra vibración puede ser que tengamos alguna esperanza yo pienso que sí porque ya estamos en la época de acuario en la era de acuario en donde se supone que viene dos cuántos 26 mil años de luz de luz entonces bueno acerquémonos a la luz nos montamos en la luz todos oye sí porque hasta cuándo hasta cuándo sí el ahora lo en la Atlántida lo que se dice era que era dos minutos que eran muy tridí tridimensional exacto y que los de Lemuria eran más espirituales pero bueno Lemuriana 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 Milagro Arreago Lemuriana te dieron para mí y pensar que yo tuve algo que ver con eso por eso no me caso con ningún cubano muchachos ya llegamos al final del programa Dios mío y si no no la escuchen no la escuchen gracias por estar conectados con nosotros a través de la www.tvportales.com por la nnradio.com y por la 1470 AM nos despedimos de ustedes con muchísimo cariño gracias mil y gracias Ana por nada mi amor gracias a ustedes gracias Dios me los bendiga y feliz semana bye estamos presentando The Good Life The Good Life La carta natal nos muestra cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas esta lectura nos ayuda a la